Perfecto, María Andrea, usted tenía una pregunta. Sí, Memo, decías hace un momento que en los próximos días estaremos viendo algunas renuncias. Tenemos entendido que un concejal que quiera aspirar a la alcaldía de Medellín no tiene necesidad de renunciar. ¿De quiénes esperaría haber renuncias para ir tanteando como el terreno? Las renuncias van a ser de diferentes actores, pero en el caso más nombrado van a ser secretarios, subsecretarios, directores, en algunos también contratistas. Ahora, digamos que los cargos más sonados en este caso son, por ejemplo, el secretario de Agricultura Departamental, Rodolfo Correa Vargas. Digamos también que tendremos secretarios de la Administración Municipal, como puede ser el caso de André Uribe, y otros que ya vimos también que renunciaron hace una época. Yo creo que lo importante de ese momento es que esas personas, cuando renuncian, están abiertamente mandando un mensaje, y es, vamos a ser candidatos A. Algunos de ellos no han definido a qué estamento van a ser, si va a ser el caso de alcaldía o si va a ser el caso de gobernación. ¿Es decir que los que son elegidos por voto popular, consejo o diputados, no tienen necesidad? Se pueden quedar ahí durante el proceso. Veremos, por ejemplo, candidatos como Luis Peláez, por ejemplo, que se va a quedar y que muy probablemente aspire en caso de que logre tener una coalición fuerte para poder hacer todo este proceso. Gracias. Gracias.